Esto es la elegancia de Belinda Torres ¡Que levante las manos arriba! ¡Que levante los brazos arriba! ¡Que levante las manos arriba! ¡Que levante los brazos arriba! ¡Vuelve así a esa huequecita! ¡Esa huequecita! ¡Desde Justo para el Mundo! ¡Desde Justo para el Mundo! ¡Esa huequecita! ¡Logatamos de Belinda Torres! No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte No encuentro el día para decirte Tengo unas ganas de abrazarte Amarte quisiera, quererte quisiera O yo no puedo, tienes otra dueña Amarte quisiera, quererte quisiera O yo no puedo, porque eres otra dueña Tengo unas ganas de abrazarte Amarte quisiera, quererte quisiera ¿Qué más? Pero no puedo, porque eres un amor prohibido ¡Ay, cómo duele! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Y aquí! ¡Sayá! ¡Y aquí! ¡Qué allá! ¡Y aquí! ¡Sayá! ¡V andar a Belinda Torres! ¡Hola! Una vueltecita ¡Esa vueltecita! Una vuelticita ¡Esa vueltecita! No encuentro alegría para decirte Tengo unas ganas de abrazarte No encuentro alegría para decirte Tengo unas ganas de abrazarte Amar te quisiera, quererte quisiera Pero ya no fue, pero ya no fue Tienes otra dueña Amar te quisiera, quererte quisiera Pero ya no fue, tienes otra dueña Amar te quisiera, quererte quisiera pero no puedo Amarte quisiera, quererte quisiera, pero yo no puedo, tienes otra dueña Amarte quisiera, quererte quisiera, pero yo no puedo, tienes otra dueña Y del mundo, la mano flori, la mano flori, la mano flori, la mano flori Para Champions Producciones, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Un saludo para Amador! ¡Chambi! ¡Oye nosotros! ¡Salud! ¡Y si hicieran adelante, las alas arriba! ¡Dobre toda la gente chanera! ¡Oye! ¡Las alas arriba! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Una voltecita! ¡Eso! ¿Dónde está los chaneros? ¡Dónde! ¡Dónde está los chaneros! ¡Dónde! ¡Dónde está los chaneros! ¡Dónde! ¡Tómalo! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos Melita Torres! ¡Con la gente maravillosa de Perna, justo a la equipa! ¡Los arriba de la juniaca! ¡Esta noche baila goza! ¡Bailando, gozando, goceando, bailando! ¡Oye que bonito! ¡Y donde está la gente soltera! ¡Va! ¡Y donde los solteros! ¡Arriba! ¡Los 30 años solteros! ¡Dónde! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde! ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde! ¡Abajito! ¡Abajito! ¡Y más abajo! 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 Baja, baja, baja Sí, 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 sí Se cansaron Y donde están las mujeres, a ver Se cansaron Donde están las mujeres Solamente las mujeres, a ver Y donde están las mujeres Arriba las manitos Arriba las manos Arriba las mujeres